Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Quiero antes que nada agradecer que me den la posibilidad de estar en este lugar presentando un trabajo que forma parte de mi tesis doctoral y que tiene continuidad con este nuevo trabajo que aborda las identidades transversales en la representación de lo femenino. Parte de la investigación, digamos, surge una categoría, una nueva categoría que es la categoría de la ninfa picasiana. Ahora bien, esta ninfa va a conservar el pathos primigenio como fuente de juventud y vitalidad para luego transmutar o arrogarse el don de la metamorfosis y para trocar en mujer trágica, llegando al garnica. Esa es una de las, digamos, aseveraciones que hago a partir de la tesis. Y básicamente el estudio tiene que ver con la carga que portan, la carga de emoción de la que son portadoras las imágenes. Ahora bien, para encontrar, digamos, una, para centrarnos en la noción y concepto de identidad, una concepción de identidad, he partido de la noción de modernidad líquida de Sigmund Bauman, donde él plantea justamente esta cuestión de una nostalgia por el pasado junto a una conformidad absoluta con una modernidad líquida. Es decir, se vincula con los procesos de liquefacción de los marcos, él habla de las instituciones sociales, pero el vínculo lo establezco puntualmente con los procesos creativos de Picasso. Por otra parte, y así van a encontrar, es esta búsqueda, esta identidad del topo femenino picasiano a través de un puente trazado desde las señoritas de Viñón, que pasan por la danza en 1925, que pasan por la crucifixión de 1930 a llegar al Garnica. Ese es el puente que he trazado en la investigación y que voy a tratar en este breve tiempo de transmitirles. Ahora bien, hay otro proceso que tomo en cuenta, que es la identidad mutante. En cuanto a la construcción, mecanismos de apropiación y reinvenciones de los modelos clásicos y personajes míticos femeninos, he decidido recurrir a esta noción de identidad mutante que muchas veces podemos encontrar en una misma obra. Ahora bien, El instrumento metodológico que he utilizado es la fórmula de pathos, que es un término acuñado por Avi Barburg. Y en este caso decidí por la definición de mi director de tesis doctoral, el doctor José Emilio Urucúa. Él plantea justamente a la fórmula de pathos como la organización de formas sensibles y significantes, palabras, imágenes, gestos, sonidos, acciones, que producen en quien los recibe un significado que será comprendido en un mismo horizonte de cultura. Es decir, se trata de aquella imagen capaz de generar emoción, ese pathos que generan las imágenes, pero que se reconocen en un mismo horizonte de cultura. Para comprender los procesos... Perdón. Bien. Ahora tenemos que ver... Disculpen. ¿Qué es la ninfa? Esta categoría de ninfa picasiana. Bueno. Aquí tenemos en la ninfa picasiana a un híbrido de materia y de forma, portadora de tiempo y de memoria. La atracción que transmite nos evoca impulso de vida, pero también pulsión de muerte. Esa es la ninfa picasiana estudiada. Y aquí hay un texto que también sintetiza, es de Giorgio Agamben, y también sintetiza los sistemas y los procesos creativos de Picasso cuando él asevera la historia de la ambigua relación entre los hombres y las ninfas es la historia de la difícil relación entre el hombre y sus imágenes. Digamos, esta es la idea fuerza del trabajo. Aquí tenemos un primer paso para mi tesis doctoral. Desarrollé un atlas picasiano, donde se hace un estudio de esta ninfa. Y primero, la primera asociación que hice fue a través de esta ninfa presurosa que la estudió a Bivarburg, en torno a esta musa adorable que dibujó en el año 1899 y que se encuentra aquí. Bueno, esta ninfa, de alguna manera aquí se materializa un vínculo que se vincula con las cuestiones puramente formales y no cuestiones de pathos, sino cuestiones de semejanza en cuanto a la idea de comprender estos procesos creativos en Picasso y para entender de qué se trata esta investigación hay una serie de preguntas, dos voy a hacer. Una de ellas es si es posible estudiar el topos femenino en la obra del artista de Picasso estableciendo el vínculo entre lo que ya les mencioné anteriormente las señoritas de Viñón, la danza, la crucifixión de 1930 y el Garnica de 1937. Por otra parte, hay otra pregunta inicial que se orienta a desentrañar si el deslizamiento producido en la representación de la ninfa mítica a la mujer trágica es posible reconocer las identidades construidas a través de polaridades, tensiones, fuerzas atávicas, arcaicas y contemporáneas de su tiempo que le permitieron a Picasso representar a la mujer como fuente de gozo y también de fobia. Uno de los elementos necesarios para entender esto es el estudio del gesto y el estudio del gesto viene relacionado como aquellos, lo nombra George D. D. Uberman como aquellos fósiles en movimiento y de alguna manera esto también lo toma de Abby Barbour los gestos que se repiten, los gestos antiguos que se actualizan. Para intensificar el paso de los personajes femeninos Picasso los va a utilizar como vector emocional. Entonces aquí tenemos a las señoritas de Viñón. se vincula, por otro lado, hay un elemento en común. Yo aquí tenía para leerles, pero no me da tiempo, lo que le dice Picasso a Malraux en un momento cuando entra tiene su primera experiencia en el museo etnográfico. Él plantea en el trocadero, ¿no? Él dice que no le gusta, que se asusta y en un momento que no le gustaba nada las máscaras no eran como las, lo cito Picasso las máscaras no eran como las restantes esculturas no lo eran en absoluto, eran cosas mágicas. Comprendía para qué utilizaban los negros sus esculturas los espíritus, el inconsciente, la emoción todo es la misma cosa. Comprendí por qué era pintor completamente solo en aquel espantoso museo rodeado de máscaras, de muñecas hechas por los pieles rojas de maniquíes polvorientos Las señoritas de Viñón debieron surgir ese mismo día pero de ninguna manera por las formas sino porque era mi primer exorcismo pictórico y esto es uno de los elementos que me interesa rescatar, ¿no? El pensamiento mágico como toma de posesión y el proceso creativo por parte de Picasso como exorcismo. En estas señoritas de Viñón, según mi investigación se encuentra también una identidad mutante porque hay elementos comunes desde el primitivismo utilizando esta imagen tan semejante de la máscara, la máscara pendé del saire y luego la Venus en adiómena de Ange. Entonces hay elementos que evidentemente se vinculan. Una de las aseveraciones de la investigación las formas primitivas del uso de máscaras marcan un retorno hacia lo atávico y lo misterioso y la animalidad de los cuerpos cristalizados potencia el pathos erótico y agresivo que se desprende de ellos. En la investigación también desarrollé una cuestión que se vincula con el pathos trágico y la imagen y digamos lo dionisíaco en los cuerpos pero es muy largo para desarrollar en este momento así que sigo avanzando sobre el tema. Esto también forma parte del Atlas Picassiano esta mena desde el periodo lenístico las bañistas de 1918 cuestiones puramente formales y también la mujer vaco con la mujer desnuda que dibujó en el año 1955 pero en estas figuras encontramos aquella digamos la locura que destroza las nucas y que de alguna manera está lo describe Píndaro de esa manera Aquí también tenemos Mujeres corriendo en la playa de 1922 evoca la misma con las gigantas de Picasso y con la monumentalidad de las figuras pero a pesar de eso son figuras que no contienen ese pathos esta cuestión es una cuestión puramente formal en clave neoclásica pero que no se vincula con esta cuestión más profunda de las oscuridades y de las perturbaciones de la psiquis humana que es lo que después vamos a ver Las fórmulas de la antigüedad clásica en estado de latencia estudiadas por Barbour se actualizan en la representación que Picasso hace de la mujer En los registros picasianos el gesto vivo del modelo mítico reaparece y determina una constante y la curvatura del torso femenino en opistótonos es decir, el opistótonos tiene que ver con un síntoma de una enfermedad que es de la histeria pero también es del tétanos tiene connotaciones a lo largo de la producción picasiana por una parte sensación de libertad en las mujeres corriendo a la playa de histeria en la danza de goce en la mujer en sillón rojo de muerte en el crimen y de tragedia en el garnica y aquí Píndaro plantea esto de la inversión que destroza las nucas es la curvatura hacia atrás en arco con la danza solamente voy a tomar un elemento para sintetizar porque es bastante amplio bueno, ahí tenemos un fragmento de la mena desde escopas pero básicamente es esta cuestión nuevamente una identidad mutante por una parte es un ritual es un ritual donde se presenta la actitud frenética de la bailarina de la izquierda que está justamente en opistótonos la actitud extática de la bailarina central y la actitud participativa de la bailarina de la derecha pero esto también tiene otro significado él tuvo su participación con los ballets rusos de Dielef y hay cuestiones que son canónicas en la danza clásica que se vinculan con el pas de trois y el pas de trois normalmente obras de Fokin o obras digamos de Petit Pas en el pas de trois es típico que los bailarines tomen a las bailarinas de los brazos de esa manera también en Picasso aparecen en las tres gracias pero ese es un elemento que nos hace ver esta cuestión del deslizamiento que planteamos anteriormente aquí nuevamente tenemos lo que va a incitar las poéticas surrealistas en Picasso aquello que se vincula donde hay una concordancia con la idea de sublime de Kant con aquello que es ese placer que displace ese placer que es terrible entonces aquí hay una digamos hay un elemento indispensable que tiene que ver con las con las mujeres como ideal las mujeres que padecen de histeria es evidente que lo monstruoso siniestro femenino aquí tenemos de bañista sentada en la plaza de 1930 entendido como uno de los atributos que conforme a las poéticas surrealistas anidan la mujer está iconográficamente representado por fauces enormes mandíbulas voraces ojos amenazantes bocas axialmente invertidas fue anteriormente nombrado lo de la vacina dentata y ampliamente desarrollado Elizabeth Cowling Eugenio Carmona también lo ha mencionado muchas veces y también me quedó sí Jackson sí lo monstruoso en esta etapa puntualmente lo monstruoso siniestro femenino entendido como uno de los atributos que conforme a las poéticas surrealistas anida en la mujer continuamos con esta esta otra bañista la voy a pasar nuevamente para ir a la crucifixión aquí nuevamente la figura en opistótonos aquí tenemos una figura en opistótonos otra figura de la que llamamos menade o mantis menade como vamos a ver más adelante esta figura que no está representada aquí sino de una mantis religiosa que está en actitud de acechante sobre la cabeza del soldado aquí había un poema surrealista para leer no nos va a dar el tiempo de Picasso que escribió en 1936 pero es importante reconocer esta nuevamente esta curvatura hacia atrás de esta menade este tipo de iconotipos que se van repitiendo nada más que aquí el rostro de Cristo ya tiene esa lengua lacerante como cuchillo y no la figura sintetizada con puntos y líneas bueno nuevamente el tipo de iconotipos de la de la mantis se va a repetir pero hay otro elemento que digamos que hereda de su participación con los ballets rusos y es ese trabajo de dispositivo de pequeño dispositivo limitado dispositivo escénico porque son como puestas en escena aquí hay una ironía que se que se vincula directamente con la danza clásica porque esta posición esto se llama ande o y esto se llama attitude y es como que en el crimen el el personaje que es una bailarina que tiene como un ahí como en el cerebro puesto el siñón rodete le decimos nosotros está en una posición de attitude sosteniendo el marco de la puerta a pesar de la de la ferocidad de esta de esta imagen porque es terrible los dientes es terrible sin embargo hay un sarcasmo marcado guernica y la mujer trágica nosotros en esta en esta instancia llegamos al punto de unir en las cadenas de referencia de las fórmulas de pasos la expresión dramática de las mujeres expresadas en guernica solamente en este punto lo vamos a hacer en la madre con el niño muerto que tiene la misma curvatura en opistótonos hacia atrás que también antes expresaba placer y que expresaba goce y ahora expresa la animalidad traducen la animalidad del dolor fíjense ustedes no puedo detenerme pero de alguna manera la expresión de los cuerpos transmuta hacia el pasos del sufriente como víctimas de una tragedia esta mujer trágica es un nuevo aporte del artista malagueño quien amplía los registros de la fórmula de pasos y suma a la desmesura de la histérica que se da con las poéticas surrealistas la irracionalidad del dolor ante la pérdida el caos y la destrucción esto era para describirlo con más tiempo lo voy a pasar nuevamente vamos haciendo conclusiones identidad mutante se vincula con estos mecanismos de apropiación por parte de Picasso que tiene que ver con la reinvención y la relectura que él hace de los personajes míticos construidos y desarticulados pero hay tensiones polaridades fuerzas irracionales atávicas arcaicas y de su tiempo es decir siempre trabaja con su propio tiempo que atraviesan la representación de lo femenino la categoría de fórmula de pasos también posibilitó como instrumento metodológico ampliar este repertorio de esta representación de lo femenino y a través de la cuestión del pajos se confirma la hipótesis de trabajo al establecer un puente entre las señoritas de Viñón la danza la crucifixión de 1930 y Garnica obras en las que Picasso utiliza los arquetipos femeninos de la antigüedad clásica confiriéndole una actualidad próxima al precubismo en las señoritas de Viñón y luego al surrealismo en las tres obras aludidas Picasso aborda disculpen el apuro la ambivalencia deseo muerte la paradójica ambivalencia deseo muerte amor violencia ninfa mítica ninfa moderna y mena deconvulsionada mujer trágica elementos que se vinculan con estas polaridades de las que estábamos hablando recién la cuestión antropológica del gesto que aborda Barburg se dirime en Picasso en dos polos la serenidad de un cuerpo femenino y vital y por otra parte la animalidad del cuerpo convulsionado por el dolor la representación picasiana oscila en un continuum entre la imagen clásica y la metamorfosis de estilo y aunque Picasso desmenuce reinterprete y vuelve y osifica a las mujeres siempre los va a tomar según la investigación realizada de las fórmulas heredadas del pasado este es un bonus nuevas identidades mutantes porque Picasso en la tesis doctoral abarqué todo el corpus picasiano de modo que aquí encontramos en el vaso bikini de 1961 si bien hay una transposición del cuerpo femenino una fragmentación del cuerpo femenino de los hombros a las pelvis como es albido la cadera es la parte del cuerpo que desde las antiguas venus del magdaleniense se vinculaba con el culto a la fertilidad hacia lo femenino pero distorsiona el sentido que podríamos otorgarle ligado y se transforma en mujer objeto entonces aquí tenemos una nueva identidad mutante otra identidad mutante también se vincula con las cerámicas aquí lo tenemos a Salvador Aro que pudo aprender mucho a través de su libro y de su material y con esto culmino diciendo que el repertorio de las fórmulas de pasos extraídos de los registros picasianos permite comprender que las formas representativas de lo femenino se constituyen en resultantes emocionales intermediarias entre las esferas racional y mágica y que las mismas conforman en la obra de Picasso eslabones de una cadena en la que anida y palpita la fórmula original la mujer como fuente de gozos fobias y tragedia muchas gracias gracias aplausos aplausos me a me 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 a me CC por Antarctica Films Argentina